Delicuestencia, el nihilismo europeo, la pasión de la destrucción, una estética nihilista. Milán, mayo de 1961. Piero Manzoni confecciona 90 latas de mierda de artista. En mayo de 1961, en Milán, Piero Manzoni, hijo de un fabricante de carnes en conserva llamadas Manzotini, defeca en un cubo y llena 90 latas de conserva, cada una con 30 gramos de sus excrementos, y escribe en cada una, mierda de artista, contenido neto 30 gramos, conservada al natural, producida y enlatada en mayo de 1961. El conjunto está debidamente numerado, etiquetado y firmado. El artista ha equiparado el precio de la obra al del oro. Su materia fecal se vende, pues, al precio del oro, determinado por la cotización del día. Años después, la materia fecal de Manzoni no se vende a precio de oro, sino al de la mina entera. Una de esas latas fue vendida en unos 130.000 euros. El conjunto de la obra, esto es, las 90 latas, supera el millón de euros. ¿Qué pasó para que medio siglo esta obra alcance esas cifras en el mercado del arte, y para que, tanto para sus enemigos como para sus turiferarios, se haya convertido en emblema del arte llamado contemporáneo? La deyección de un artista cuesta mucho más cara que el oro. ¿Es esta la lección que deseaba dar Manzoni? Aunque también podemos interpretar el acontecimiento como algo directamente relacionado con el simple resentimiento, como afirma sin ambajes su amigo Ettore Sordini, en una entrevista con Martina Cardelli el 27 de diciembre del año 2000. La venta de las mierdas de artista a precio de oro era, evidentemente, un acto polémico contra el mercado del arte que no le compraba nada. Piero Manzoni es un cometa en el cielo del arte europeo. Nace en 1933 y muere a los 29 años de cirrosis y del frío de su taller, dice Daniel Orham. Otros dicen que de un ataque cardíaco. Durante ese breve tiempo produce unas cuantas performances, entre ellas las siguientes, todas realizadas en 1960. Firma y sella con colores los cuerpos de los participantes y los llama Esculturas vivas. Una vez que ha autentificado la transfiguración mediante un certificado. Llena de aire globos a los que llama soplos de artista y los presenta como una producción de cuerpo de aire. Marca 70 huevos duros con sus huellas digitales entintadas y los distribuye entre el público para que se los coma. A esta última performance la llama consumo de arte dinámico por parte del público devorador de arte. Aparte del cuerpo humano en su conjunto, y de sus propias deyecciones en particular, Manzoni ha trabajado con materiales como el pelo de conejo, las bolas de poliéster, el pan o el algodón. A él se le deben también los acromos de 1957. Si Manzoni es posible en 1960 es porque existió Marcel Duchamp en 1936, es decir, casi medio siglo antes. Duchamp y su primer ready-made, rueda de bicicleta. Pero esta última obra necesita intervención manual, concretamente la fijación de la rueda de bicicleta sobre el asiento del taburete, y por eso mismo ese artefacto está asociado a una actividad artesanal que además de la intención del gesto, supone la tarea en sí y la propia mano, lo que no sucede con el portabotellas de 1914 ni con la fuente de 1917. Ambos ready-made en sentido estricto, objetos prefabricados, o prendas de confección, por traducirlo de algún modo. Se trata en efecto de dos objetos manufacturados, en los cuales la intervención del artista no es nunca manual, salvo por la firma en el urinario, y cuya categorización como obra de arte es únicamente atribuible a la voluntad conceptual del artista. La rueda de bicicleta necesita un gesto manual, el portabotellas y la fuente, un mero gesto conceptual, una intención estética. Se da la circunstancia de que esa muerte del arte clásico coincide con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Lo atestiguan sus obras de juventud, como la iglesia de Blainville, entre otras telas sobre la aldea. Y unas cuantas obras más que dan testimonio de que el artista, que cinco o seis años después va a arrasar el arte clásico, en ese momento no juzgaba indigno pintar el campanario de su pueblo natal a sus amigos, a sus parientes, su hermana y su padre, sus hermanos, sus cuñadas y sus allegados. Marcel Duchamp, hijo de un notario normando, pinta entonces como un notario de provincias, figuras y cuerpos, escenas y situaciones, apariencias y vistas a la manera de los impresionistas, luego de Cezanne, luego de los fobistas y luego de los cubistas. Cuando descubre el futurismo, cuyo manifiesto aparece en Le Figaro en 1909, pinta siguiendo el modelo cinético y bergsoniano de esta novedosa sensibilidad y firma un cuadro titulado Desnudo bajando una escalera. En él se adivina el cuerpo fundido en su movimiento en todas sus partes, a pesar de la multiplicidad de sus desplazamientos, pero lo real continúa estando presente. Un poco más tarde, pinta siguiendo el estilo cubista. Poco se ha dicho sobre las dudas que en aquella época asaltan a Duchamp, quien vacilaba entre seguir la carrera de pintor o la de humorista. Su carrera en la historia del arte occidental demuestra que logró ambos objetivos. En 1905 descubre en Montmartre el espíritu fumista que impregna a una amarilla que había expuesto en el Salón de los Incoherentes. En 1878, Émile Goudot crea el club de los Hidrópatas. Con semejante patronímico, sólo podía fundar una comunidad alérgica al agua. Organiza junto con sus amigos jolgorios y desmadres, jaleos y alborotos, fuegos artificiales y lecturas de jóvenes autores por entonces casi desconocidos. Paul Bourget, Maupassant, Charles Cross. Su diario, L'Hidropat, informa sobre esos acontecimientos, jaranas parisienses a las que acuden hasta 300 personas. En 1881 los hidrópatas dan por terminadas sus actividades, pero pronto otros extravagantes toman su lugar. Los futistas, los ir-sutistas, los jamen-futistas, o me importa uncoministas. Esta bohemia insólita incluye a un grupito que gravita alrededor de Jules Lévy, Los Incoherentes. Este intermediario, que trabaja en la editorial Flammarion, organiza un salón cuyo principio está claramente anunciado. Una exposición de dibujos realizados por gente que no sabe dibujar. Durante diez años, entre 1882 y 1893, la exposición está impregnada del espíritu colegial, la franca chacota, la broma desenfrenada, la ironía radical, y se presenta en todo tipo de soportes, esculturas, periódicos, carteles, ensamblajes, dibujos, tarjetas de invitación, bailes de disfraces, bajorrelieves, revistas, catálogos, acertijos, juegos de palabras, almanaques. El 2 de agosto de 1882, Jules Lévy inaugura su exposición entre los escombros de un inmueble derrumbado por una explosión de gas. Lo recaudado en una tómbola se destina a las víctimas del siniestro. Cuando Lévy redacta el prefacio del catálogo de 1884, escribe, lo serio, ese es el enemigo de la incoherencia. En la banda de Lévy, uno encuentra absolutamente todo lo que reaparece con Duchamp, y los suyos años más tarde. Juegos de palabras, ready-made, monocromos, conciertos de silencio, pintura sobre el marco, revolución de los soportes y las superficies externas. Dentro de esta fauna desenfrenada figura otro normando, Alphonse Allé, quien describe así su identidad. Nacido en honfleur de padres franceses pero honestos, alumno de la escuela anormal inferior. En 1883 expone una tela titulada Primera comunión de niñas cloróticas en tiempo de nieve. Se trata, como cualquiera puede intuir, de un monocromo blanco. Al año siguiente, cardenales apopléticos cosechan tomates al borde del mar rojo. No hace falta aclarar que se trata de un monocromo rojo. El procedimiento ya había sido empleado por Paul Bill Hoth, quien en 1882 expone Un combate de negros en un túnel de noche, cuya reproducción publica el mismo Alphonse Allé en su álbum Primo Abrelisque en 1887. En 1884, Alphonse Allé acuña una extravagante expresión que asombrosamente se vuelve verdadera. En pleno siglo XIX dice ser alumno de los maestros del siglo XX. ¿Quién podría contradecirlo? Pues mucho antes de los momentos emblemáticos del arte del siglo XX, los incoherentes ya lo han inventado todo. Que en 1949 aparece Yves Klein. El monocromo de Bill Hoth data de 1882. Que en 1952 John Cage alumbra su concierto de silencio 4,33. El concierto silencioso de Alphonse Allé data ya de 1899. Su marcha fúnebre compuesta para los funerales de un gran hombre sordo se presenta como una partitura virgen de notas porque los grandes dolores son mudos. El portabotellas, ese famoso primer ready-made de 1914 del mismo Duchamp, ya había sido anunciado por la exposición de tirantes de la marca Tour Eiffel presentados en la exposición de 1882 tal como aparecen en su caja de mercería. La revolución de los soportes iniciada por Duchamp con la loza de su fuente, sus criaderos de polvo y la escultura de una estrella fugaz en su propio cuero cabelludo. Esa revolución ya la encontramos en las pinturas sobre vacinilla, sobre salchichas al ajo, sobre papel de lija, sobre un caballo vivo y también en las esculturas llenas de queso o de hortalizas expuestas en 1889. Mucho antes de la mierda de artista de Manzoni, de 1961, los incoherentes utilizan secreciones corporales y realizan acuarelas con su saliva. Los incoherentes dinamitan igualmente el sistema del arte con sus salones y sus jurados, sus bastidores miserables y sus prescripciones lucrativas. Crean así jurados con miembros elegidos al azar. Siguiendo el mismo principio distribuyen aleatoriamente medallas hechas de chocolate. Parodian los Bernissage, feria de vanidades inmemorial que derrumban a fuerza de groseras bufonerías, de enormes risotadas, de caricaturas desmesuradas y de una ironía salvaje. Para burlarse de los artistas de ánimo subversivo, pero que al mismo tiempo desean que el Estado distinga su subversión, inventan una roseta multicolor de la orden de los incoherentes, pero que no debe lucirse nunca en la solapa. Por último, organizan banquetes gargantuescos y fiestas báquicas, en las que las jornadas inaugurales se desvanecen entre los vapores del alcohol. En 1905, Duchamp describe esta parte de la historia del arte o de contrahistoria del arte informándose a través de catálogos o del encuentro con algunos de los personajes relevantes de aquella época, bien en los cafés de la bohemia, bien en casa de amigos. Dos años más tarde, en 1907, exponen el primer salón de los artistas humoristas, organizado en el Palais de Glass. Allí presenta dos obras, Mujer cochero, Tarifa oro kilométrica, y el conejo, Flirt. Ella, ¿quiere usted que toque el Danubi azul? Verá usted lo bien que ese piano transmite la impresión del título. El, divertido. Eso no es nada sorprendente, señorita, es un piano de cola. Juego de palabras en francés. A que, de cola, a que, acuoso. Después otras dos obras, inquietud del cornudo y las telas de X, no sirven ni para colgarlas en el baño. En 1911, según nos confía él mismo, hace entrar el humor en sus cuadros pintando a sus dos hermanas, en Yvonne y Magdalene despedazadas. Los perfiles de las dos muchachas aparecen como si estuvieran desgarrados y dispuestos al azar sobre la tela, de modo tal que simulan flotar. En octubre del mismo año retrata nuevamente a Magdalene, sentada leyendo y titula, a propósito de la hermana menor, mientras que en el dorso de la tela puede leerse, un estudio de mujer, mierda, lo que nos indica que los baños y la mierda han entrado en la danza estética. Marcel Duchamp no dice nada de los incoherentes ni de Jules Lévy, tampoco de Alphonse Allé, ni de lo que podrían llamarse las performances, que son las extravagancias y las locuras de los futistas, los monomos y las romerías de los hidrópatas, los jolgorios y las bufonerías de los fumistas, y, justamente, las farsas y los delirios de los incoherentes. Tampoco dice nada de los monocromos de Paul Viljot, ni de los juegos de palabras prelacanianos de Bení, etc. En el arte, como en cualquier otra actividad intelectual, rara vez se cita a quienes se plagia para no despertarlos, pero cuesta imaginar que, conociendo ese movimiento, Duchamp no se haya inspirado en él. Entre otros muchos artistas, Duchamp encuentra a Apollinaire y a Picabía, a Leger y a Boccioni, a Gleises y André Marais. Después, en 1912, siguiendo los consejos de lectura de Picabía en Múnich, queda fascinado con El único y su propiedad de Stirner, y con Así habló Zaratustra de Nietzsche. Es más fácil situar su magisterio bajo la estela de estas dos figuras emblemáticas de la radicalidad individualista y de la destrucción de los valores occidentales que de Jules Lévy. En 1844, Stirner, hegeliano de izquierda, publica ese libro ardiente que se resume en una sola frase, «Sólo existo yo, y yo tengo todos los derechos. De suerte que puedo destruir, romper, quebrar, descartar, combatir, evitar o dañar todo lo que no sea yo. Todo es posible mientras yo pueda exacerbar ese yo que lo es todo». Stirner es el primer pensador del nihilismo post-cristiano, muy anterior a Nietzsche, que nace justamente en el año en que aparece El único. Parece probable que el autor de Más allá del bien y del mal hubiera leído El único y su propiedad, aunque lo cierto es que son dos filósofos que incendian el judeocristianismo. Stirner echa a su inmenso brasero ontológico todo lo que pasa por su lado. En el terreno político, al emperador, la patria, el estado, al rey, la ley y el orden, la legalidad, la lealtad, el derecho, la libertad, la igualdad, la censura, el calabozo, el liberalismo, la burguesía, la policía, el comunismo, el trabajo, la esclavitud, el pueblo, la justicia, las constituciones, la propiedad, los partidos, la jerarquía, los derechos del hombre. En el terreno religioso, a Dios, al Espíritu Santo, el cristianismo, a los católicos, a los protestantes, a los ateos, los dogmas, las religiones, lo sagrado, la cristiandad, la iglesia, el pecado, la fe, Cristo. En el terreno social, la humanidad, los padres, la familia, los asuntos públicos, el dinero, los impuestos, la educación, el sistema, la autoridad, la clase, al maestro, la herencia, las ideas, la ideología, la comunidad, la sociedad. En el terreno de la moral burguesa, la prohibición del incesto, la monogamia, la piedad, el amor, la verdad, la veracidad, la justicia, la amistad, el matrimonio, el renunciamiento, la abnegación a los burgueses, el respeto, el honor, el deber, el amor al prójimo. En el terreno de la ética, el bien, lo bello, el mal, los valores, las virtudes, la verdad, la razón. ¿Cuáles son sus valores? Todo lo que permite la expansión y la expresión de su propio yo, la mentira, el engaño, la astucia, el asesinato, el crimen, el incesto, la traición, la sublevación, la rebelión, la fuerza, la violencia. Stirner escribe, yo lo quiero, luego es justo. Debo hacer lo que quiero, nada debe obstaculizar la potencia de mi unicidad. Por consiguiente, uno puede violar, matar, acostarse con su hermana o con su madre, mentir y traicionar. El único y su propiedad resulta ser un breviario nihilista, que un error confirmado por la pereza intelectual presenta habitualmente como un texto anarquista. Aparte de fustigar tanto al anarquismo en general como a Proudhon en particular, Stirner es el filósofo emblemático del nihilismo. Para él nada es todo. Se comprende que el hijo del notario Normando haya bebido con delectación ese licor tan fuerte. Stirner anuncia la muerte de lo bello y de la belleza, al mismo tiempo que la del bien y la de Dios. Duchamp, quien fue primero impresionista, luego cesaniano, después fobista, más tarde cubista y por último futurista, estima entonces que el arte ha muerto. En 1912 realiza una aguada sobre el papel titulada Aeroplano. El mismo año, mientras visita el salón de la locomoción aérea en el Gran Palais, junto a Fernand Léger, Apollinaire y Brancusi, Duchamp le dice al escultor romano, la pintura ha muerto. ¿Quién podrá hacer algo mejor que esta hélice? Dime, ¿tú serías capaz? Si es imposible hacer algo mejor que esa hélice en arte, luego esa hélice será arte. Bastará con quererlo y decirlo. No hay ninguna necesidad de fabricarla. Basta con tomarla como es, tal como es, ready made, recién salida del taller donde otro la ha hecho, y después efectuar lo que pasa a ser entonces el único gesto estético posible, decir que se trata de arte. Stirner justifica que uno pueda pensar y obrar de ese modo, y hasta invita a hacerlo así. ¿No escribió acaso, yo lo quiero, luego es justo? La lectura de Nietzsche es su segundo alimento espiritual. Bien sabemos que el autor del Anticristo combate el judeocristianismo y sus valores, el triunfo del ideal ascético, la victoria de la fuerza de los débiles, la sumisión de los fuertes al rencor de los débiles, la producción de un hombre del resentimiento, la desvalorización de la vida terrenal en pro del ultramundo, la perversión de la sexualidad, la sumisión de Dionisos a Apolo, el gusto por la muerte y el renunciamiento a la vida, el odio de todo placer, el desprecio de la carne, la maldición lanzada contra las mujeres. El filósofo alemán anuncia la muerte de Dios, al mismo tiempo anuncia la de lo bello, pues las dos nociones están ligadas, para que haya una idea de belleza con cuya vara puedan medirse las cosas concretas, a fin de saber si en función de su mayor o menor afinidad con la idea esas cosas son bellas o no, es necesario que exista un mundo de las ideas que es nada más y nada menos que el medio en el que actúa Dios. Muerto Dios, lo bello muere también. Por lo tanto, la verdad que también lo acompaña, así como el bien, lo justo y todos los demás ídolos con mayúsculas caen hechos pedazos. Lo bello ha muerto al mismo tiempo que el Dios a quien servía. Quedan la perspectiva, el ángulo de ataque, el sesgo por el cual uno aborda las cosas, lo real, el mundo. Se dice, pues, que es bello todo lo que ha sido decretado como tal por quien osa hacerlo, el fuerte. Es perfectamente admisible decretar la muerte de la pintura en el salón de la aviación al mismo tiempo que la belleza de la hélice de un breguet, de un Daimler o de un levasor. Duchamp revoluciona el arte occidental proponiendo una doble revolución, la de los soportes y la de la mirada. El soporte durante siglos ha sido algo honroso, respetable, estimable, venerado, prestigioso. La tela de lino era la portadora de los pigmentos preciosos. El oro estaba destinado a expresar la santidad, las aureolas y las irradiaciones celestes, los iconos y los hábitos de los santos, el azul de ultramar, así llamado porque había que ir a buscarlo más allá de los mares, y por eso mismo era enormemente costoso. El oro coloreaba también el largo manto de la virgen. Los objetos de arte religioso, relicarios y ostensorios, patenas y cálices, incensarios y tabernáculos eran de oro, de plata, de corladura y las esculturas de mármol, de marfil, de nácar y de maderas preciosas. Nada era demasiado bello para representar lo bello. Lo que era precioso debía decirse, mostrarse, contarse, pintarse con objetos preciosos. Ahora bien, como buen estirneriano, que no basa su causa en nada que no sea él mismo, su yo o su capricho personal, Duchamp elige todas las materias, el hierro galvanizado del portabotellas, la porcelana del urinario, la plancha de su pala, la tela encerada de una cinta, el plástico de una funda de máquina de escribir, la lana de un chaleco, la madera de un taburete, el acero de un peine, el de una rueda de bicicleta, pero también el hilo de plomo, el vidrio, la soga, los alfileres de gancho, una tuerca y un hisopo, caucho, un hueso, terciopelo, plexiglas, cobre, cartón, cuero, chocolate, moscas, talco, insectos, mazapán, ladrillos, esmaltes, ramitas, un mechero de gas y hasta el polvo acumulado de cuatro a seis meses que uno después se encierra entre dos vidrios. En este inventario a lo prever no encontramos ninguna materia corporal. Sangre, linfa, sudor, cabellos, pelos, lágrimas, semen, orina, excrementos, saliva, cerumen. Muy pronto todas esas materias garantizarán la subversión de quien recurra a ellas. De todos modos, en 1920 y en Nueva York, Man Ray fotografía el cráneo rasurado de Marcel Duchamp. Una estrella fugaz de cinco puntas se expande sobre el occipucio, mientras la cola de cabellos del cometa atraviesa la cabeza desde la frente hasta la tonsura en forma de estrella, en la parte de atrás del cráneo. Esta obra confirma la entronización del cuerpo como soporte en el proyecto estético de Duchamp. Por otra parte, Duchamp desea inventarse un personaje. Escribe, he querido cambiar de identidad y la primera idea que se me ha ocurrido es ponerme un nombre judío. Yo era católico y ya es un cambio pasar de una religión a otra. No encontré ningún nombre judío que me agradara o me tentara y de pronto tuve una idea. ¿Por qué no cambiar de sexo? De allí surgió el nombre de Esros Selavi, que debe entenderse como Eros Selavi. Eros es la vida. Man Ray fotografía a Duchamp vestido con ropas femeninas. El cuerpo puede ser también un soporte, como el cordel o el polvo, la mosca o el chocolate. La segunda revolución operada por Duchamp es la de la mirada. En sus escritos, esa rebeldía aparece resumida en una frase célebre. Son los espectadores los que hacen los cuadros. En una serie de entrevistas con Pierre Caban, publicadas en francés con el título de Ingeniero del tiempo perdido, Duchamp precisa el concepto. En lo tocante a la obra de arte dice justamente, doy a quien la mira tanta importancia como al que la ha hecho, lo que hace aún más sutil la idea. Pues el espectador no hace la obra solo, como en la primera excepción, sino que contribuye tanto como el artista que la ha querido, dicho de otra manera. No es que cualquiera pueda hacer la obra de arte mirándola. Para que lo logre, hace falta que el artista también lo haya querido. La referencia a Nietzsche no carece de cierto aristocratismo. Desde Leonardo da Vinci sabemos que la pintura es algo mental, pero en el espíritu del genio italiano lo es para el que pinta. Duchamp agrega que lo es también para quien la aprehende con sus sentidos, ciertamente, pero también y sobre todo con su inteligencia, su cultura, su saber, sus referencias, o su ignorancia, sus prejuicios, sus prevenciones. Con Duchamp la obra de arte llega a ser clara y plenamente una cuestión conceptual, una operación intelectual. Supone un copartícipe capaz de realizar el mismo proceso conceptual e intelectual. En otras palabras, el arte de Duchamp exige un espectador artista. La increíble aventura de la fuente marca una ruptura radical en el occidente judio-cristiano. Permite, en efecto, pasar del cristianismo teológicamente iconófilo e iconográficamente cristico ilustrado por el Marcel Duchamp impresionista, fobista, cubista, futurista, al judaísmo intelectualmente iconoclasta y filosóficamente conceptual de lo transexual, ontológico en que se ha convertido Rose Selavie. La pista de un devenir judío y poscristiano del arte contemporáneo, por medio de la opción conceptual que deroga la opción figurativa, no es desdeñable. El hecho de que Marcel Duchamp haya deseado tomar un seudónimo judío tiene sentido en él, pues para él todo tiene sentido. Con la idea de exponer en el Salón de los Independientes de Nueva York, que se celebra en 1917, Marcel Duchamp compra un urinario de porcelana en una tienda de fontanería y sanitarios. Duchamp firma el objeto como r.mut y lo envía de manera anónima al comité de selección acompañado del dinero exigido para obtener el derecho a exponer. El comité queda estupefacto. Algunos exclaman que es un escándalo, mientras que otros invocan la libertad de expresión. Los oponentes triunfan. El objeto queda excluido de la exposición. Duchamp forma parte del comité. Y renuncia. Stieglitz fotografía el objeto y utiliza la sombra para crear un velo sobre el mingitorio. Bautiza la obra como la Madonna del baño. Ese nombre indica que la referencia al judio-cristianismo persiste, aún en la burla. Revistas de arte comparan la obra de Duchamp con un buda, con una epifanía del concepto. Se cita a Montaigne y a Nietzsche, a Rémy de Gourmont y a Bergson, para legitimarla intelectualmente. Después de estar algún tiempo expuesta en una galería de arte, donde la compra Walter Ahrensberg, coleccionista y mecenas, la obra se pierde. La fuente desaparece de la circulación y reaparece treinta años más tarde. En 1950, siempre en Nueva York, el urinario se expone, se vende, se compra. Pasa a ser el icono que sabemos gracias al reducido círculo neoyorquino que constituyen compradores ricos y galeristas poderosos, estetas mundanos y periodistas influyentes, mecenas ociosos e intelectuales franceses que han huido de la ocupación, de la guerra, del combate y de la resistencia. Judíos históricamente dotados también para el concepto, galeristas, periodistas, marchantes, coleccionistas, mecenas… Al asumir todos los soportes, incluido el cuerpo, Duchamp hace entrar el arte en otro mundo. Durante siglos, la actividad artística estuvo al servicio del cristianismo como un instrumento de propaganda. Daba cuerpo y carne a la ficción judeocristiana, confiriendo a sus personajes formas transfiguradas en verosimilitudes, por lo tanto en verdad. Más tarde, el cine y la televisión contribuirán a esta operación de transfiguración de lo virtual en real, hasta el punto de hacer de la verdad una ficción y de la ficción una verdad. Mientras el cristianismo fue fuerte, el arte lo representó. La iglesia, el papa, los príncipes cristianos encargan a los artistas la creación de obras religiosas. El surgimiento de la burguesía en la historia corresponde a su aparición en la pintura. Cuando Carpaccio pinta su Leyenda de Santa Úrsula en 1494 hace aparecer en las escenas de historia santa a personajes contemporáneos a los cuales debe el encargo, los Loredán. Vemos, pues, los escudos de armas de esta familia y banderolas que señalan su liberalidad en una historia donde la ficción va por delante desde muchos siglos antes. Eugenia, la esposa del comitente, muerta en el momento de la entrega del encargo, aparece integrada en el cuadro y asiste a los funerales de la santa. Junto al papa de la época de la leyenda pueden reconocerse personajes contemporáneos del artista, el obispo de Venecia, su embajador y su cardenal. Carpaccio no podía haber expresado mejor su sumisión al poder espiritual de la santa y al mismo tiempo su sujeción al poder temporal de la serenísima. Cuanto más retrocede el cristianismo, tanto más avanza la burguesía, tanto menos ocupa la religión el protagonismo de la escena artística pictórica y tanto más se la desplaza hacia un segundo plano. En un determinado momento ya no está presente, ha salido del cuadro. Así, en 1434, cuando Van Eyck pinta el matrimonio Arnold Finney, jubila la religión y los temas religiosos. Un hombre con sombrero, una mujer llena de encajes, cubierta de telas preciosas ella, de pieles y terciopelo él, un interior suntuoso, un gran candelabro y un espejo finamente trabajado, una cama con baldaquino púrpura, un perrito en primer plano, zuecos de madera abandonados en un rincón, una alfombra bordada, un pompón de decoración, muebles, joyas, un alto cielo raso, la luz que entra por una amplia ventana, naranjas, una fruta, por entonces costosa. Todo habla de la opulencia, la riqueza y la holgura. El hombre sostiene la mano de su mujer. Se trata de exponer, si no el matrimonio, al menos los esponsales, salvo que el vientre de la mujer, oculto por el gesto que abulta la pesada tela verde del vestido, sea prueba de un feliz acontecimiento que la pintura estaría anunciando discretamente, en cuyo caso la obra sería una anunciación burguesa. La pintura se pone entonces al servicio de los nuevos poderosos, los comerciantes, los mercaderes, los ricos burgueses. La fotografía despoja a los pintores de ese mercado, que desde muchos siglos antes representa a los reyes o las cortes reales. Lo que Jacint Rigaud hace con Luis XIV, rey de Francia, lo que hace Gainsborough con los príncipes y los reyes, los duques y las duquesas de Inglaterra, y lo que hace Rubens para una gran familia italiana, Tiziano para Carlos V, Goya con la familia española de Carlos IV, Ingres para la burguesía de su tiempo, y lo que hacen tantos otros pintores en Europa, lo hará mejor el fotógrafo. En enero de 1839, Joseph Nicefort Niepce realiza una imagen con una cámara oscura. Ya en 1824, él mismo había obtenido una imagen con una piedra litográfica embadurnada de los productos químicos adecuados. Algunos hasta hacen remontar el origen a 1822, con una prueba todavía más antigua y resuelta, que es una foto del Papa Pío VII, hecha a partir de una placa de vidrio untada con betún de Judea. La fotografía, en tanto que etimológicamente es un procedimiento de escritura por medio de la luz, se inventa pues en 1822. Al producir mejor lo que obtiene el mejor pintor del momento, al reproducir fielmente la realidad, la fotografía obliga al pintor a considerar que debe pintar otra cosa. La fotografía, esa escritura con luz, mata la pintura y al mismo tiempo le asegura su supervivencia. Los impresionistas difuminan al sujeto, borran lo real y ponen en primer plano la luz y sus efectos sobre las cosas. Una parva de heno, la fachada de una catedral en diferentes momentos del día, la desembocadura del Sena, etc. Monet pinta impresión sol naciente en 1872. La tela da nombre al impresionismo. Lo que hace Monet no podría hacerlo ningún fotógrafo. ¿Qué hacer después del impresionismo, que como todo momento de la historia no podría ser algo insuperable? La abolición del sujeto ha dado lugar a la pintura de la luz. La abolición de la luz va a dar lugar a la pintura abstracta. En 1896, en una exposición sobre el impresionismo organizada en Moscú, Kandinsky queda profundamente impresionado ante una tela de Monet. Delante de uno de sus almiares, al no encontrar al sujeto, a la figura, el ruso tiene la intuición de que la pintura puede existir sin el motivo. Pintura sin motivo es exactamente la definición de la pintura abstracta. Kandinsky publica De lo espiritual en el arte en 1910, el mismo año en que realiza su primera obra abstracta. Quien quisiera evitar la nueva cristalización de la pintura abstracta, ¿qué tendría que abolir a partir de entonces? Abolir la abstracción no tendría sentido, pues habría que retornar al motivo. Se tratará entonces de abolir la pintura. Ahí es cuando aparece Duchamp, que revoluciona los soportes y hace estallar el mundo del arte víctima de un movimiento centrífugo. Con su fuente, su golpe de estado estético se revela como un movimiento centrípeto abierto a todas las posibilidades. Ahora bien, todas esas posibilidades son las de una sociedad en la que el judeocristianismo ya no marca el compás. Desde entonces, Marx y el marxismo dan la fórmula del nihilismo. Hagamos tabla rasa del pasado, escribía Eugène Potier ya en 1871 en La Internacional, y esta frase llegará a constituir el programa revolucionario. Freud y el freudismo contribuyen al mismo abismo, haciendo de la civilización judeocristiana el producto de una neurosis sexual. El manifiesto comunista de 1848 y la introducción al psicoanálisis de 1900, y luego el malestar en la cultura, publicado en 1930, hacen las veces de nuevos breviarios, esta vez del nihilismo. Destruir es la consigna, romper, terminar con el pasado, dar la vuelta al tablero, abolir lo que ha dominado durante más de mil años. El poder del capitalismo y del dinero, de la burguesía y de la explotación mediante el trabajo, así como la sexualidad judeocristiana y el patriarcado castrador, el ideal ascético libidinal y la moral burguesa. Marx habría suscrito las derivaciones marxistas. Probablemente Freud no habría hecho lo mismo con los freudianos, sobre todo cuando estos últimos se hicieron freudomarxistas, pues el doctor vienés fue conservador hasta el punto de declarar su apoyo a Mussolini y de desear colaborar con el Tercer Reich para que el psicoanálisis no desapareciese en las hogueras nazis. En el siglo XX, la historia del arte corre pareja con la del judeocristianismo, una caída en picado hacia un nihilismo cada vez más profundo. El 20 de febrero de 1909, Marinetti publica en Le Figaro un manifiesto del futurismo. En él hace el elogio del peligro, del heroísmo, de la energía, de la agresividad, de la velocidad, de la violencia, de la lucha, de la guerra, única higiene del mundo, de la revolución, de la fuerza, del odio, de la juventud, de las máquinas, del gentío fanatizado, del militarismo, del patriotismo, del gesto destructor de los anarquistas, de las bellas ideas que matan, del desprecio de la mujer, de la violencia que derribe e incendia. Escribe, queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el moralismo. Y para realizar ese vandalismo futurista, invita a quemar los libros, a desviar los ríos para inundar los museos, a demoler las ciudades artísticas a golpes de pico y de martillo, a transformar Venecia en una plaza de estacionamiento. Marinetti lo dice claramente. El arte no puede ser sino violencia, crueldad e injusticia. El futurismo ha abarcado todos los dominios, literatura, poesía, música, teatro, cine, artes plásticas, arquitectura, ciencia, cocina. A la Italia fascista de Mussolini le encantaba, a la joven Rusia soviética de Lenin también. Dada publica siete manifiestos entre 1916 y 1920. En el manifiesto Dada 1918, Tristan Tzara escribe, que cada hombre grite, hay un gran trabajo destructivo, negativo por cumplir. En una sintaxis violentada, llena de asociaciones excéntricas de palabras y de ideas, entre logorrea poética y onomatopeyas varias, con ayuda de una escritura automática que manda a paseo la puntuación, Dada enuncia algunas tesis. El odio de los principios, el repudio de la moral, el desprecio de la razón, el aborrecimiento de la memoria, el desdén por la lógica, el odio del burgués, la caducidad de la pintura, la muerte del arte. También encontramos en el dadaísmo algunos elogios. El método psicoanalítico, a la verdad de la fuerza, a la sabiduría de la locura. Por supuesto, tampoco faltan la orina ni la diarrea, el urinario ni el intestino, los escupitajos ni la mierda. En el manifiesto del señor A.A., el antifilósofo, podemos leer esta línea enigmática. Exterminio, sí, naturalmente. Poco se dice en Francia de la escasa aportación a Dada y el dadaísmo del francés André Breton, pues los dos manifiestos del surrealismo, el de 1924 y el de 1929, retoman las mismas críticas y suscriben los mismos elogios. Breton define el surrealismo como un automatismo psíquico por medio del cual se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento. Breton ha leído a Freud y apoya su análisis. La represión del inconsciente es la fuente de toda patología. Ahora bien, la civilización procede de esta represión, por lo tanto, la civilización es una patología. Por consiguiente, para curar a esta civilización, Breton propone destruirla liberando el inconsciente. El surrealismo invita a liberar el inconsciente, primero como un juego intelectual y luego como una política que desborda el cerebro del artista para producir un efecto en la historia. He aquí por qué, en el segundo manifiesto surrealista, Breton, que nunca ocultó su inclinación por Trotsky y el trotskismo, puede escribir sin pestañear. El acto surrealista más simple consiste en bajar a la calle con un revólver en cada mano y a ciegas disparar cuanto se pueda contra la multitud. Y concretamente, concretamente triunfó la estética de la desaparición. En 1910, con Kandinsky, la pintura se vuelve abstracta y suprime al sujeto y la figura. En 1916, con el ready-made, Duchamp termina con el arte clásico. En 1922, con el Ulises de Joyce, la novela rompe con la narración y entroniza el discurso autista. En 1923, Schoenberg jubila la armonía y la tonalidad en música para promover la tonalidad y el dodecafonismo. En 1945, con Isidore y Sue y el letrismo, la poesía economiza las palabras, las imágenes, el sentido y promueve el mero ensamblado de letras. En 1952, John Cage crea 4,33, un concierto de silencio en el que la música consiste en los ruidos que hace el público en la sala. En 1952, Guy Debord proyecta Lamentos en favor de Sade, un filme sin imágenes que satura la pantalla del mismo negro de la sala oscuras. En 1961, Manzoni vende su materia fecal elevada al rango de obra de arte. ¿Qué puede haber después de la mierda? ¿Qué otra cosa sino la logorrea sobre la mierda para explicar que en realidad no es tal porque es crítica del capital, cuando en verdad es su quinta esencia?